Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, voy a proceder a resolver el siguiente ejercicio en el cual me dan este circuito y me pide que, utilizando el análisis nodal, determine la tensión en cada uno de los nodos principales del mismo. Bien, como observamos, tenemos cinco nodos principales. Bien, yo lo que voy a hacer, voy a hacer dibujar cada uno de ellos. Acá tenemos uno de los nodos. Acá tenemos otro de los nodos. Acá tenemos otro de los nodos. Acá tenemos otro. Y acá en el centro tenemos otro de esos nodos. Bien, tenemos cinco nodos. Si también observamos, sabemos nosotros que este nodo, que es el nodo de tierra, está a un potencial de cero voltios porque, como sabemos, todos los potenciales se miden respecto a tierra. La tierra es mi referencia. Entonces, como acá tengo un potencial de cero voltios y acá yo tengo una fuente de tensión, este nodo A está a un potencial de 8 voltios respecto de tierra. Con lo cual, con lo cual, nosotros ya de antemano conocemos dos, o las tensiones de dos de los cinco nodos. Bien, entonces, nuestro problema se reduce en determinar la tensión B sub B, B sub C y B sub D. Es decir, la tensión en estos tres nodos nada más. Bien, porque ya conocemos la de acá y la de acá. ¿Qué más podemos observar? Que este circuito dispone, obviamente, de dos fuentes independientes. Una fuente de tensión y una fuente de corriente. Y una fuente dependiente. Esta es una fuente de corriente controlada por corriente. Es decir, está siendo controlada por la corriente y sub X. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a asignar un sentido de circulación para cada una de las ramas del circuito. Bien. Por ejemplo, si nosotros observamos, acá tenemos una corriente que la podemos llamar I sub 1. Que es la corriente que me está suministrando esta fuente de corriente y su sentido va a ser este, obviamente, porque ya me lo está imponiendo esta fuente. Bien. Acá, por ejemplo, tengo la corriente I sub 2. Que es la corriente en esta rama. Acá, por ejemplo, puedo adoptar este sentido para una corriente que la puedo llamar I sub 3. Que es, acá, puedo adoptar este otro sentido para una corriente que la puedo llamar, por ejemplo, I sub 4. Acá, este sentido yo ya no lo adopto. Esto ya está impuesto por esta fuente de corriente. Tengo una corriente, dijimos que era dos veces la corriente I sub X. Bien. Acá, tengo, en este sentido, por ejemplo, puedo adoptar ese sentido para una corriente I sub 5. Y acá puedo adoptar este otro sentido para una corriente I sub 6. Bien. Bueno, tenemos eso. Acá en esta rama, ya tenemos esta IX que me la está dando el propio enunciado. Bueno. Entonces, nosotros sabemos ya de antemano que la tensión V sub A, la tensión V sub A, son 8 voltios. 8 voltios. Y además, otro de los datos es que la corriente que suministra esta fuente de corriente son 20 miliamperes. Y yo la llamé I1. Entonces, I1 es igual a 20 miliamperes. Bien. I1 es igual a 20 miliamperes, que serían 0.02 amperes. Bien. Perfecto. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno. Para cada uno de los nodos que tenemos, vamos a encontrar una ecuación que relacione a cada una de las corrientes empleando la ley de Kirchhoff de corriente. Bien. Por ejemplo, en este nodo de acá, nosotros observamos, para este nodo A, que las corrientes que ingresan al nodo son la IX y la I2. Y la que sale es la I3. Entonces, I3 es igual a I2 más IX. I3 es igual a I2 más IX. Acá está IX. Bien. ¿Qué más? Por ejemplo, para el nodo B, nosotros observamos que ingresan tres corrientes. I1, I3 y la corriente 2I sub X. Y sale la corriente I sub 4. Entonces, I sub 4 es igual a I1 más I3 más 2I sub X. I4 es igual a I1 más I3 más 2 veces I sub X. Bien. ¿Qué más? Si observamos este nodo C, vemos que ingresa I4 y salen I5 a I6. Entonces, I4 es igual a I5 más I6. Bien. I4 es igual a I5 más I6. Y si observamos este nodo de arriba, el nodo D, vemos que ingresa la corriente I sub 6 y sale la IX y la I1. Entonces, I6 es igual a I1 más IX. I6. Acá está. I6 es igual a I1 más IX. Bien. Perfecto. Ya tenemos esas ecuaciones. Ahora, vamos a proceder a analizar o a encontrar una ecuación para cada una de estas corrientes. Bien. Para cada una de estas corrientes. Bien. Por ejemplo, comencemos acá con IX. La corriente IX circula en esta rama, por la rama del resistor de 50 ohm. Y va desde el nodo D hasta el nodo A. Entonces, I sub X es igual a BD menos BA sobre 50 ohm. Bien. Entonces, IX es igual a BD menos BA sobre 50. Perfecto. Bien. Pero, ¿qué más sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros de acá? Que la B sub A vale ¿cuánto? 8 voltios. Entonces, tenemos eso. Bien. Vamos con la corriente. A ver, con la I sub 3. La I sub 3 es la que circula por este resistor de 100 ohm. Este resistor está siendo sometido a una diferencia de potencial BA menos BB. Entonces, la I sub 3 es igual a BA menos BB sobre 100. Bien. I sub 3 va a ser igual. Yo voy a hacer esto. Voy a copiar y pegar. Y acá voy a cambiar los nombres nada más. BA menos BB sobre 100. Pero, ¿qué conocemos nosotros? ¿Qué sabemos? De nuevo, que BA vale 8 voltios. Entonces, esto queda así. Bien. Sigamos, por ejemplo, con la corriente I sub 4. La I sub 4 circula por este resistor. Este resistor está siendo sometido a una diferencia de potencial B sub B menos B sub C. Entonces, I sub 4 es igual a BB menos B sub C dividido ese valor de ahí. I4. I4 está acá. I4 es igual. De nuevo. A B sub B menos B sub C dividido. Eso. Bien. Luego, la corriente I5 circula por este resistor de 20 ohm. Este resistor está siendo sometido a una diferencia de potencial B sub C menos 0 voltios. Es decir, B sub C. Entonces, I5 es igual a B sub C sobre 20. I5 es igual a, ¿qué cosa? A B sub C sobre 20. Bien. Y finalmente, me queda la corriente I sub 6 que circula por este resistor de 25 ohm. Entonces, I6 va a ser igual a B C menos B D sobre 25. I6 va a ser igual a B C menos B D sobre 25. Bien. Ya tenemos todas las ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, podemos tomar esta ecuación de acá. Yo la voy a copiar y pegar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar a cada una de las corrientes por su ecuación o por lo que valga. Bien. Por ejemplo, donde dice I4 sabemos que tenemos esto. Donde dice I1 sabemos que la I1 son 20 miliamperes. Donde dice I3 tenemos esto. Y donde dice Ix, ¿qué tenemos? Esto de acá. Entonces, venimos acá. Y nos queda esto. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a hacer lo siguiente. Miren. A cada fracción yo la voy a dividir en dos fracciones. Por ejemplo, esta de acá. Me queda así. Y esta de acá. Me queda así. Bien. 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 Acá voy a hacer lo mismo. Bien. Y acá. Para la última. La mitad de 2 es 1. La mitad de 50 es 25. Entonces yo voy a agarrar esto. Separo también en dos. Pero teniendo en cuenta que acá. Me queda así. Bien. Perfecto. Tenemos esa ecuación de ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Yo voy a copiar. Acá. Y lo voy a pegar. En primera instancia voy a hacer lo siguiente. ¿Qué tengo yo acá? Veamos los números. Lo que son solamente números. 0.02. Más. 8 sobre 100. Menos. 8 sobre 25. Bien. Eso me da. Menos 0.22. Bien. Entonces yo acá voy a poner. Menos 0.22. Esto ya no va. Y obviamente. Esto ya no va. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno. Observe. Como esto es lo único. Que es puramente numérico. Lo dejo ahí. Todo lo otro lo puedo pasar del otro lado del igual. Entonces. Yo voy a hacer esto. A ver. Puedo copiar y pegar. Así que aprovecho. Bien. Eso así. Y esto lo voy a pasar. Cambiado de signo. Es decir. Acá pongo un más. Y acá pongo un menos. Bien. Bueno. Y voy a comenzar a asociar acá. Por ejemplo. A ver. Lo voy a hacer acá abajo. Miren. Acá dice. B sub B. Dividido esto. Y acá dice. B sub B. Dividido esto. Bien. Yo puedo factorizar esto. Y me va a quedar algo así. Miren. 1 dividido. Más 1. Dividido. 100. Bien. 0.025 me queda. Entonces. Yo acá puedo poner. 0.025. 0.025. ¿Por quién? Por. B sub B. Bien. Por B sub B. ¿Qué más? Con respecto a B sub C. Yo voy a hacer esto. 1 dividido. Este número. Me queda. 0.015. Es decir. Menos 0.015. Así. Bien. 0.015. Por. B sub C. Acá. Bien. Y con respecto a B sub D. Me va a quedar menos. 1 dividido. 25. Entonces. 1 dividido. 25. Me da. 0.04. Entonces. 0.04. Por. B sub D. Bien. Y todo eso igual. A. Menos 0.22. Bueno. Llegamos. A una ecuación ahora. Tenemos la primera ecuación. Yo te lo voy a marcar. Voy a marcar. Por ejemplo. Con. Rojo. Esa es la primera. Para analizar la segunda. Para encontrar. Mejor dicho. La segunda. Podemos tomar. Por ejemplo. Esto de acá. Esta otra ecuación. Y de nuevo. Donde dice I4. Ponemos esto. Donde dice I5. Ponemos esto. Y donde dice I6. Ponemos esto. Bien. Como siempre. Va a haber que separar. En dos fracciones. Acá. Bien. Acá lo mismo. Del otro lado. Entonces. Vamos a hacer esto. Y. Finalmente. Llegamos a eso. Bien. Todo eso. Obviamente. Hay que hacer ahora. Separar. Va a no separar. Sino que. Agrupar. Por ejemplo. Yo que tengo. A ver. Yo voy a hacer lo siguiente. Esto implica que. Todo esto. Lo voy a pasar. Del otro lado. Cambio de signo. Bien. Cambio de signo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que por ejemplo. Acá. Va a quedar menos. Acá va a quedar. Menos. Y acá va a quedar. Más. Bien. Menos. Menos. Más. Bueno. Y todo eso va a ser. Igualado. A cero. Bien. Igualado. A cero. Perfecto. Entonces. Acá yo voy a agrupar. Por ejemplo. Todo lo que tenga B sub C. Porque la B sub B. Ven que está solita. Entonces. ¿Yo qué puedo hacer acá? De nuevo. Uno. Dividido. Este número. Y eso me da. Cero coma cero quince. Cero punto cero quince. Por B sub B. Menos. Y yo voy a hacer esto. Miren. A ver. Voy a ubicar acá la máquina. Para que se vea. Miren. Yo voy a hacer. Acá tengo. Menos. 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 Los tres así. Bien. Bueno. Yo puedo sacar factor común. Menos. B sub C. Y me va a quedar. De uno. Dividido. Este número. Cero. Más. Uno. Dividido. Veinte. Más. Uno. Dividido. Veinticinco. Bien. Y eso me da. Cero coma ciento cinco. Entonces ponemos. Cero punto. Ciento cinco. Cero punto ciento cinco. ¿Qué? B sub C. Bien. Y. Finalmente. Me queda. Más. Uno. Sobre veinticinco. Uno. Dividido. Veinticinco. Así que. Cero coma cero cuatro. Por B sub D. Más. Cero punto cero cuatro. Por. B sub D. Todo eso. Igualado a. Cero. Bien. Perfecto. Esta es mi otra ecuación. Entonces. Eso. También. Lo voy a poner con rojo. Bien. Perfecto. Ahora. Para encontrar la última. De las ecuaciones. Para encontrar la última. De las ecuaciones. Yo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar. Esta de acá. Bien. Si yo tomo esa ecuación de ahí. Donde diga I6. Por ejemplo. Reemplazo por. Su respectiva ecuación. Sabemos que I1 era. Veinte. Será. Sí. Veinte miliamperes. Cero punto cero dos amperes. Cero punto cero dos amperes. Y donde dice Ix. Buscamos. La Ix. Esta de acá. Bien. Y. Expresamos esto así. Bueno. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá. Vamos a ubicar la siguiente forma. De nuevo. A ver. Yo voy a hacer así. Separamos en dos fracciones. Como ya sabemos. Y esto queda así. Bien. Acá me va a quedar. Cero punto. Cero dos. Más. Y acá también separamos. En dos fracciones. Una que va a ser BD sobre cincuenta. Y la otra que va a ser. Menos ocho. Sobre cincuenta. Bien. Es decir que. Llegamos a eso de ahí. Bueno. Lo primero que yo voy a hacer. Va a ser. La parte numérica. Cero punto cero dos. Menos. Ocho. Dividido. Cincuenta. Eso me va a dar. Menos cero coma catorce. Bien. Yo lo voy a poner acá. Menos cero punto catorce. Bueno. ¿Y yo qué voy a hacer? Este BD sobre cincuenta. Lo voy a pasar como menos BD sobre cincuenta. Del otro lado del igual. Entonces. Yo esto lo copio tal cual como están. Y acá. Este BD sobre cincuenta. Lo escribo acá. Bien. Y ahora. Por ejemplo. Uno dividido veinticinco. ¿Se acuerdan que uno dividido veinticinco era? Cero punto cero cuatro. Cero punto cero cuatro. Lo hicimos tantas veces. Bien. Y acá me va a quedar. Saco factor común. El menos B sub D. Y me va a quedar. Factor común de quién? De uno sobre veinticinco. Más. Uno sobre. Cincuenta. Bien. Eso me da. Cero punto cero seis. Menos cero punto cero seis. Por B sub D. Bien. Y todo eso igualado a quién? A menos cero punto catorce. Bueno. Perfecto. Esta es. Esta de acá. Es mi. Última ecuación. Que también la. Vamos a colorear con rojo. Bueno. Si nosotros observamos. Esta primera ecuación no la utilizamos. Por qué? Porque nosotros no sabemos. O no. No sabemos ni cuánto vale. Ni tenemos. Ni siquiera tenemos una expresión matemática. Para la corriente I sub 2. Por qué? Porque esa corriente I sub 2 circula por esta rama. Y acá en esta rama no hay ningún resistor. Hay solamente una fuente. Una fuente de tensión. Bien. Así que esa ecuación no la usamos. Bueno. Nosotros observamos que llegamos. A un sistema de tres ecuaciones. Con tres incógnitas. Donde las incógnitas son. Las tensiones B sub B. B sub 6. B sub D. Respectivamente. Que son justamente. Las que nos quedan por calcular. Ya que la tensión B A. La conocíamos. Que es de 8 voltios. Se acuerdan? Bueno. Entonces. Yo qué voy a hacer acá? Voy a ubicar. Esto acá. Voy a ubicar. Esto acá. Y. Finalmente. Esta última. Esta última. La voy a ubicar acá. Bien. Nosotros sabemos. Ya de antemano. Al no aparecer B sub B. Sería 0 veces. B sub B. Solamente para ubicarlo ahí. Bueno. Tenemos este sistema de 3 por 3. Bueno. Yo voy a utilizar. Voy a emplear el método de determinantes. Para calcular. Lo que es la tensión. B sub B. Entonces. El delta B sub B. Voy a determinar. El delta B sub B. Que es un determinante. Y como es un. Sistema de 3 por 3. Esto me va a quedar así. Esta es la columna. En esta columna. Que es la correspondiente. A. A la tensión B sub B. Yo voy a poner estos números. El menos 0.22. El 0. Y el. Menos 0.14. Menos 0.14. En esta columna. Que es. La correspondiente. A la tensión B sub C. Voy a poner. Menos 0.015. Menos 0.015. Menos. 0.105. Y 0.04. 0.04. Y en esta última columna. Que es la correspondiente. A la tensión B sub D. Pongo. Estos números de acá. Menos 0.04. Menos 0.04. 0.04. Y. Menos 0.06. Menos 0.06. Bien. Y. Obviamente. Hay que calcular. Ese determinante. Para ello. Voy a emplear. Acá. La calculadora. Vamos a trabajar. En modo matriz. Vamos a seleccionar. Una matriz. De 3 por 3. Y vamos a cargar. Los valores. Por ejemplo. Menos 0.22. Menos 0.015. Menos 0.04. 0.015. Menos 0.105. 0.04. Menos 0.04. Menos 0.04. Menos 0.04. Bien. Corroboramos. Menos 0.022. 0. Menos 0.014. Menos 0.015. Menos 0.105. Menos 0.04. Perfecto. Menos 0.04. Menos 0.04. Menos 0.06. Bien. Perfecto. Entonces. Vamos a calcular ese determinante. El determinante de la matriz A. Me da. Menos 3.62 por 10 a la menos 4. Menos 3.62. Por 10 elevado a la menos 4. Bien. Perfecto. Ahora. Hay que calcular el determinante delta. Bien. Ese voy a hacer yo ahora. El determinante delta. Para ello. Yo voy a proceder a copiar esto. Pegarlo acá. Y que lo único que se va a modificar. Que en esta columna. Yo voy a poner estos coeficientes de acá. Es decir. Que acá pongo 0.025. 0.025. En esta 0.015. 0.015. Y en la otra queda el 0.0 nada más. Bien. Y cuando quiera calcular ese determinante. Voy a aprovechar lo siguiente. Miren. Miren. Voy a hacer esto. Vamos de nuevo al modo matriz. Seleccionamos la matriz A. Que es de 3 por 3. Ya tenemos esto. Se acuerdan que esto es lo que había cargado yo hace un rato. Pero voy a modificar esta columna. Voy a poner. 0.025. 0.015. Este de acá. Y al último va 0. Acá va 0 después. Y venimos acá. Y ponemos 0. Bien. Ya está. Venimos. Y vamos a calcular. el determinante de la matriz A. Bien. Que acabamos de modificar esa matriz. Y eso me da 8 por 10 a la menos 5. 8 por 10 elevado a la menos 5. Bien. Perfecto. Si yo ahora quiero calcular la tensión B sub B. ¿Qué tengo que hacer? El cociente del determinante delta B sub B. Y el determinante delta. Bien. Es decir. Es decir. Que yo tengo que hacer este número. dividido este otro número. Bien. Bueno. Vamos a hacer eso. Volvemos al modo normal. Acá. Y hacemos lo siguiente. Menos. 3.62 exponente. Menos 4. Bien. Y en el denominador va. 8 exponente. Menos 5. Eso me da. Menos 4.525. Menos. 4.525 voltios. Bien. Eso lo voy a poner yo. En azul. Para ir distinguiendo ya. Las cosas que nos van dando. Los resultados. Porque esto ya es un resultado. Bien. Si yo ahora. Necesito determinar. Ya tengo la B sub B. Necesito determinar la B sub C y la B sub D. Bueno. A ver. Observemos. ¿Qué podemos hacer? Yo no voy a seguir haciendo determinante. Porque esto no va a terminar nunca. Si sigo así. Bueno. Yo voy a copiar estas dos ecuaciones. A ver. Que me deje copiar esto. A ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta de acá. La voy a poner acá. Y voy a copiar esta otra. Y. La voy a ubicar acá abajo. Bien. ¿Por qué copié esas dos? Porque cuando yo vine a observar esto. Miren. El menos 0.04 por B sub D. Y el más 0.04 por D sub D. Es decir. Esto que está acá. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Uno se la tiene que ingeniar acá. Miren. Yo hago lo siguiente. A esta ecuación. Por ejemplo. La llamamos ecuación 1. Y a esta. La llamamos ecuación 2. Si yo sumo ambas ecuaciones. Si yo sumo ambas ecuaciones. Tendría que sumar esto con esto. Esto con esto. Esto con esto. Y obviamente. Esto con esto. Cuando yo sume esto con esto. Menos 0.04 más 0.04. Esto se cancela. Y me va a quedar al final. Una ecuación. Donde se relacionan la tensión B sub B y B sub C. Pero como yo ya tengo B sub B. Puedo despejar B sub C. Y la obtengo. Obtengo su valor. Bien. Vamos a hacer eso. Bueno. Acá. Tengo 0.025. 0.025. Más. 0.015. Eso me da. 0.04. El. Ya famoso 0.04. Bien. Menos. 0.015. 0.015. Más. 0.105. Eso me da. 0.12. Entonces. Acá ya tenía el menos. 0.12. 0.12. ¿Por quién? Acá me olvidé. Perdón. Acá B sub B. Y acá B sub C. Bien. Ya me está afectando la hora. Eso es igual a. Bueno. Menos 0.22. Más 0.0. Es menos 0.22. Menos 0.22. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Que es lo que dije yo hace un momento. Que. Que vamos a llegar a una ecuación que me relaciona a la tensión B sub B con la B sub C. Entonces yo voy a despejar B sub C. Para despejar B sub C. Yo a este menos 0.12 B sub C. Lo puedo pasar como más 0.12 B sub C. A este menos 0.22. Lo puedo pasar como más 0.22. Y este 0.12. Va a pasar dividiendo. Bien. Todo ese trabalenguas que acabo de decir lo voy a escribir yo acá. Bien. Esto me va a quedar así. Yo que dije. Que esto. Queda acá. Este menos 0.22 lo voy a pasar como más 0.22. Más 0.22. Este menos 0.12 B sub C lo paso como más 0.12 B sub C. Y ese más 0.12 que está multiplicando a la B sub C va a pasar dividiendo acá. Bien. Y finalmente lo que queda es calcular. Bien. Venimos acá. Y decimos 0.04 por menos 4.525. 4.525 más 0.22 dividido 0.12. Eso me da 325 milivoltos. 300.25 milivoltos. Bien. De nuevo lo vamos a remarcar a esto con azul. Bien. Perfecto. Ya tenemos la B sub C. B sub B y B sub C. Si yo quiero la B sub D. Por ejemplo. Si yo quiero la B sub D. Puedo venir de esta ecuación que me es más fácil para mí. Por ejemplo de acá. Sabemos que 0 B sub D. No. No es nada. Entonces de acá. Yo que conozco. Conozco B sub C. Entonces voy a despejar B sub D. Cambiar acá nada más el color antes de hacer esto. Y vamos a hacer lo siguiente. A ver. Veamos. B sub D dijimos. Bien. B sub D va a ser igual a qué. Este menos 0.06 B sub D lo puedo pasar como más 0.06 B sub D. Este menos 0.14 lo paso como más 0.14. Y al final. El 0.06 que va a multiplicar. Que está multiplicando. Perdón. A la B sub D va a pasar dividiendo. Bueno. Todo ese trabalengua es lo siguiente. 0.04 por B sub C. Más 0.14. Dividido. Y eso. 0.06. Y que me da eso. Venimos acá. Hacemos 0.04 por B sub C. Pero B sub C que nos dio. 325 milivoltios. Es decir 0.325. 0.325 voltios. Más 0.14. Y eso dividido. 0.06. Eso me da un total de 2.55 voltios. 2.55 voltios. Venimos acá. Y que vamos a hacer. Vamos a remarcar esto. O colorearlo mejor dicho con azul. Bien. Es decir que ya tenemos las 3 tensiones. Bueno. La B.A. Recordemos que era 8 voltios. Ya tenemos todas las tensiones. ¿Qué es lo que queda por ahora? Lo que resta por hacer para terminar esto es corroborar lo que se hizo. Y eso se va a realizar mediante una simulación en el software Multisim. Yo lo que hice fue de antemano ya armar el circuito prolijamente. Observen que acá. Esto no es un circuito abierto. Como esta es una fuente de corriente controlada por corriente. Este nodo que se llama 5. Y este que se llama 5. Es el mismo. Es decir que es como que de acá viene para acá. Y este que se llama 3 es este de acá. De acá viene para acá. Entonces acá la corriente viene así. 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 Y bueno. Y ahí hace lo que tenga que hacer. Bueno. En este voltímetro. Acá tenemos 3 voltímetros. En este de acá. Visualizo la tensión B sub D. ¿Se acuerdan? Repasemos. Acá estaba B sub D. B sub B. Y B sub C. Bien. En este otro. Entonces la tensión B sub B. Y en este otro. La tensión B sub C. Entonces B sub D. B sub B. Y B sub C. Recordemos que la B sub A eran estos 8 voltios. Así que. Eso ya lo sabemos. Le damos simular. Y esos son los valores. Por ejemplo. Para B sub B. Que era esta del centro. Me queda menos 4.525 voltios. Menos 4.525 voltios. Para B sub C. Que es la de acá. 324.945 milivoltios. 325 prácticamente milivoltios. Bien. Venimos acá. 325 milivoltios. Y finalmente. Para la B sub D. Me queda 2.55 voltios. Venimos acá. 2.55 voltios. Bien. Bueno gente. Entonces. Acabamos de ver. Como empleando el análisis nodal. Determinamos. Las tensiones. En cada uno de los nodos principales. De este circuito. Y. Realizamos la verificación. Mediante el software multisim. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Que les sirva. Y que por supuesto. Lo hayan comprendido. Y. Hasta luego.